Esta noche voy de party, me espera la gente, mis amigos, toda la discoteca, el combo, me está esperando, loco. Yo no sé qué hacer, termino, acabo de tener una discusión con mi mujer y no me importa, pero me voy, esta noche salgo, voy de rumba, loco. Sigo vacilado pa' la disco bien, suave, a buscar una prieta que me ponga bien, que baile suave, que beses suave, después que funcionemos lo que pasa ya usted sabe, voy de party, voy de party, a vacilar la disco quiero ver a la gente ready, voy de party, voy de party, a bebé sello negro y siro con muchas mami, voy de party, voy de party, dale ven ponte happy que eso no es everybody, voy de party, 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 Esta noche yo quiero pasarla bien, me voy de party con mi gente, vente tú también, ya sabes cómo es, pégale al ritmo bien, que aquí en la disco admiradora tengo más de 100. Y no confunda esta bacanería que yo prendo el ambiente y produzco alegría, repongo el día, ya no voto porquería, y rapeando en esta vaina ya tengo mi par de crías. Mírate pa' acá, que no te arrepentirás, con mi combo y mi muñeca mucho te divertirás. Ya ustedes saben, cómo lo hacemos, si me dan un son de creepy, este party revolvemos. Baila lento, que estoy que me reviendo. Me fascina, cómo mueve tu cuerpo. Me domina, tu risa y tu mirada. Dale duro negra, que esto aquí ya no se acaba. Baila lento, que estoy que me reviendo. Me fascina, cómo mueve tu cuerpo. Me domina, tu risa y tu mirada. Dale duro prieta, que esto aquí ya no se acaba. Bo, voy de party, bo, voy de party. A vacilar la disco, quiero ver la gente ready. Bo, voy de party, bo, voy de party. A ver, me sello negro y siro con muchas mami. Bo, voy de party, bo, voy de party. Dale ven, ponte happy, que esto no es everybody. Bo, voy de party, bo, voy de party, bo, voy de party. Party está prendido, la gente descurada. Pa' fuera los payasos que viven hablando barba. Su gente está pelada, ninguno tiene nada. Y hablando de la rumba bien normal como si nada. Yo traje vitamina pa' ponerlos a su voz. Me pego no se leves, no digan que soy castigo. Ni agresivo, me vacilo y no soy nativo. Bajo el dos la tarima y reviento tus oídos. Cuando se acabe, perreo fue lo que yo traje. Pasajeros a bordo, es gratis de este pasaje. Búscate tu traje y rayate sea que te raje. Y siente el ki de esta gran party salvaje. Reserva la calidad que usamos pa' pelear. Pinta Gucci o Versace, nunca le vas a llegar. Nosotros bebemos nubos y un par de cosas más. Y te azotas en la pista cuando hablo de perrear. Bo, voy de party, bo, voy de party. A vacilar la disco, quiero ver a la gente ready. Bo, voy de party, bo, voy de party. A beber sello negro y siroco muchas mami. Bo, voy de party, bo, voy de party. Dale ven, ponte happy, que esto no es everybody. Voy de party, voy de party, bo, voy de party. Voy de party, bo, voy de party. Está caliente, mi trolo tiene ardiente. Voy de party con mi combo, chamaquitas y mi gente. Sigue el ritmo y abra tu mente. Este party está muy suave como a nivel de 20. Sigo vacilado, paladico bien suave. Sigo vacilado, paladico bien suave. A buscar una pista que me ponga bien ready. Te bailes suave, a veces suave. Para que funcionemos, lo que pasa ya usted sabe. J.R. estilo original, ya tú sabes, oye. Con el jefe Juan, aquí. Mr. Jackson, el cirujano. Chivo loco, oye. Original, ya tú sabes como lo hacemos nosotros. Rock, wow, wey.